Te esfumaste entre el vacío de la nostalgia Con la mirada cansada De no ser nada Te refugiaste entre las sábanas pesadas Con las puertas cerradas Decepcionada De no ser nada Descifrando llorabas Te transportabas Hoy está invisible como un sueño en el aire Hoy está invisible como un sueño en el aire De no ser nada Fuisteis visible como un sueño en el aire 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 Fuisteis visible como un sueño en el aire